¿Qué pasa chavales? Soy Izealvaro13 y bienvenidos a mi patio de recreo, hoy estamos aquí en un nuevo video. La verdad es que para mi el caso de los universos 3 y 6 en el torneo del poder fue bastante triste. Ambos tenían posibilidades reales de ganar el torneo y algunos de los luchadores más poderosos del mismo estaban en sus filas, pero sin embargo todos vimos como el universo 6 se fue mucho antes de lo aceptable pese a tener un buen papel estadístico lo cual no fue premiado como merecían. Y el universo 3 se fue sin hacer ninguna eliminación, lo cual es de risa teniendo a alguien como a Miraza en su equipo y a otros luchadores con capacidad eliminadora como mágica y obviada. No obstante, hoy no estamos aquí para recordar sus incompletas participaciones sino para decidir quién ganaría un duelo a muerte entre estos dos universos, de los más poderosos dentro del torneo. Iremos paso por paso, empezando por la batalla menos interesante de todas, la cual enfrentaría al siempre misterioso Dr. Rota con la copia barata de Cell llamada el prehecho. Aunque ya sé que el Dr. Rota decía tener una misteriosa habilidad, lo más probable y lo que yo creo que hubiese pasado es que el prehecho no le dejaría usarla y por lo tanto ganaría este combate. Punto para el universo 3. 1 a 0. La segunda batalla enfrentará al osito amarillo Botamo contra el decepcionante Nigrisi. La verdad es que Nigrisi no demostró nada, por lo que pienso que no descubriría la debilidad de Botamo y que pese a su camuflaje sería derrotado. Punto para el universo 6. 1 a 1. La tercera batalla enfrentará al sensible Autamajeta frente al superviviente fracasado Narirama. Dado que Narirama no sabe decir nada más que su nombre, la sensibilidad ante los insultos no sería problema para Magetta y yo pienso que este es más fuerte que Narirama por lo que pienso que sería Magetta quien ganaría aunque con dificultad. Punto para el universo 6. 1 a 2. La cuarta batalla enfrentaría a la copia de Frezer llamada Frost contra el irritante Katpesra. Para mi Katpesra supera a Frost en poder muy a mi pesar, pero como todos sabemos Frost nunca juega limpio y por eso creo que vencería a Katpesra con una trampa de las suyas. Punto para el universo 6. 1 a 3. La quinta batalla enfrentaría a la super Saiyan femenina Caulifla contra la intocable bioarma Magikayo. Muchos me odiarán por esto, pero para mi sería Magikayo el que ganaría porque aunque no pongo en duda el poder de Caulifla está más que claro que ésta se desquiciaría al no lograr golpear el cuerpo moldeable de Magikayo y este último aprovecharía ese momento para someterla. Punto para el universo 3. 2 a 3. La sexta batalla enfrentaría a la super Saiyan legendaria Kale contra el resistente Viara. Ya sé que Viara tiene un cuerpo bastante resistente pero Kale con su poder legendario controlado es mucho más poderosa y por lo tanto creo que quebraría el cuerpo de Viara y ganaría este combate. Punto para el universo 6. 2 a 4. La séptima batalla enfrentaría al primer super Saiyan del universo 6 Kale contra el calculador Koitsukai. Esta batalla sería complicada para ambos, pues Kale no se rinde ante nada y mejora durante la batalla pero Koitsukai puede calcular todo acerca de su rival. Yo sinceramente pienso que solo por su perseverancia ganaría Kale aunque estaría muy reñido. Punto para el universo 6. 2 a 5. La octava batalla sería una batalla en equipo que enfrentaría a los Namekianos Pirina y Saoneru frente a los robóticos Panchia y Borareta. Aquí pondré como ganador a los Namekianos Pirina y Saoneru, ya que su trabajo en equipo puso en serias complicaciones a Gohan y Piccolo, cosa que Panchia y Borareta no hubiesen logrado. Punto para el universo 6. 2 a 6. La novena batalla enfrentaría al asesino legendario Hit contra el inteligente Dr. Paparoni. Todos sabemos que aquí no habría batalla, Hit es mucho más poderoso e inteligente que Paparoni por lo cual lo hubiese destruido enseguida. Punto para el universo 6. 2 a 7. Como extra también pondré una décima batalla que enfrentará a las fusiones Kefla y Aniraza. Aniraza pudo poner en serios aprietos a las estrellas del universo 7 incluso aunque estos trabajaran en equipo por lo que es más que obvio que barrería a Kefla ya que por muy fuerte que sea la fusión de Kale y Kaulifla no estaría ni cerca de derrotar a 5 miembros unidos del universo 7. Punto para el universo 3. 3 a 7. Bueno, creo que está bastante claro que, bajo mi opinión personal, sería el universo 6 el que ganaría este duelo de titanes. Si queréis podéis decirme quién creéis que ganaría el duelo pero siempre con respeto. Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos para este canal. Adiós.